Estos argentinos Prepara tus defensas Se está viendo hoy, creo No Es que es muchos con culos grandes No creo que todavía no me gusta La película es buena, pero ¿qué? Este no es lugar para niños ¿A quién le dices, niña? Hola Hola Enemigos a 30 segundos Mira lo que no se puede ver Ya quiero empezar a luchar ¿Qué te viste? Pone esta torreta Si apenas se asoman Le da a uno Y lo mata Lo veas ahí Van a salir Y hay un ataque ¿Qué te va a colar? ¿Qué te va a colar? No hay gente ahí, mucha gente ahí Puto Me mató ¿Qué tal robot? ¿Qué pasa si se te paga de aquí? Sí, bueno, ya reviví, ya estoy llevándome vuelta a la perspectiva Mira lo que no se puede ver No hay gente, no hay gente Ahí le mataron aquí ¡No! El enemigo. Bueno. No, ordenando todo, aparte. Ay, no. No, ordenando todo, aparte. No, ordenando todo, aparte. ¡Póngase armadura! ¡Armadura por aquí! ¡Lueve justicia desde el cielo! ¡Lueve justicia desde el cielo! ¡Lueve justicia desde el cielo! Quedan sesenta segundos. ¡Lueve justicia desde el cielo! ¡Lueve justicia desde el cielo! ¡Pens Kapitän! ¡Pens Kapitän! ¡Vamos! ¡Pens Kapitän! ¡No te dejes perder! ¡Nos vemos! ¡Pens Kapitän! ¡Muja! ¡Pens Kapitän! ¡Pens Kapitän! ¡Suscríbete al canal! 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 Este no es lo que va a estar al niño ¿A quién le dices, niña? Intentemos otra vez ¿Qué miras? ¿Qué miras? ¿Qué miras? El ataque iniciará en 30 segundos ¿Qué miras? Hola, hola ¿Qué miras? Ya quiero empezar a luchar Un prontito Cinco, cuatro, tres, dos, uno Comenzando el ataque Captura el objetivo A ¿Qué miras? ¡Basta! No A ver si puedes ponerte Justo aquí Mucho entré bien ¿Qué miras? No Ex Deutschen ¡Gracias! O truja Al extraño Seguire No 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 Then 죄 Torreta enemiga a la vista Torreta enemiga a la vista Torreta enemiga a la vista Justo a tiempo Torreta enemiga a la vista Torreta enemiga destruida Se hará justicia ¡Merecea esto! ¿Por dónde íbamos? ¡No! ¡Qué pasa! ¡No haré el objetivo! ¡Ven aquí! ¡Bueno! ¡No haré el objetivo! ¡La barrera está sentiendo! ¡No creen que se lo infarto! ¡Voy a capturar el objetivo! ¡Ya lo soy! ¡Ok! ¡No me lo quedamos! ¡Nadie puede esconderse de mí! ¡Agrúpense! ¡Equipo! ¡Sáñense en mí! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡El punto! Defientan el objetivo. Correta enemiga, adelante. ¿Están capturando el objetivo? ¡Deténganlo! Correta enemiga, adelante. ¡Va! 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 Acá, el continuamiento. ¿Están capturando la acción? ¡No! 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 ¡Muere, muere, muere! ¿Para que anda, por favor? ¡Para asociador! ¡Para asociador! ¡Para asociador! ¡Para asociador! ¡A eso me refiero! Mira a través de los ojos del Daracón. ¡Para asociador! ¡Muere, muere! ¡A pelear otra vez! ¡Sí! ¡Las dos! ¡Muere, muere! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahora no podemos perderlo! La jugada de la partida. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Te tengo en la vida! ¡Detrás de ti! ¡Sanada! ¡No podemos dejarnos ganar! ¡Vamos, todos atañen! ¡Donf! ¡ Excuse me! ¡Vamos, a ver! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 El ataque iniciará en 30 segundos Listo para las nuevas de combate Un golpe a comer Ya quiero empezar a luchar 5,4,3,1,1,1,1,1,2,1,1,1,2,2 ,4,1,2,3,2,3,4,2,4,2,2,1,1,2,4,2,4,2,4,4,2,2,1,2,m. ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Torreta enemiga adelante! ¡Torreta enemiga adelante! ¡Ten cuidado! ¡Sanada! ¡Torreta enemiga adelante! ¡Despegue! ¡El objetivo es mío! ¡Torreta enemiga adelante! ¡Ten cuidado! ¡No está bien! ¡Torreta enemiga adelante! ¡Vamos! ¡Torreta enemiga adelante! ¡No está bien! ¡Ten cuidado! ¡Esto te hará sentir mejor! ¡En total funcionamiento! ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado! ¡Suscríbete! 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 La jugada de la partida. La jugada de la partida.